Hola a todos, soy Leonardo González Penales, Edigo González Pires. Y hoy les mostraré, cómo, hacer, penales en el Prevolution Soccer 2013. Bueno, para eso, solo tienes que jugar un amistoso, Liga Master, o ser una leyenda, también es necesario obtener el PSD para la Liga Argentina. Elegimos a River Plate, el club de mis amores XD. Y después elegimos no sé. Puede que ligamos estudiantes, pero prefiero que el equipo rival sea independiente. Bueno, en las tácticas no estoy yo, por eso vamos a hacer que pongamos a mí, a González Pires, dentro del once, titular de Trecebet y los salchichones. Bueno, ya está, le damos clic y empezamos a jugar. Después de estar perdiendo como 20 a 0, tienes que ganarte el cariño del público. Para eso, tienes que algar a Farias o como se llame. Luego de perder la pelota, lo que tienes que hacer es hacer el penal afuera del área. Boa, arbitro hijo de puta, me ha echado, yo que esperaba una tarjeta amarilla, pero no que me echen del partido. Se supone que ese es el método para hacer penales, yo ya soy un re-experimentado XD, Bueno, los dejo un saludo y feliz navidad y para ustedes los cuatro pelotudos que me hicieron venir acá para eso solo la puta madre yo me estaba haciendo una triple paja a mano cambiada. ¿Pero quién carajo te llamó pelotudo de mierda? No puedes venir acá de la nada interrumpiéndonos nuestra garcha diara a contar de cómo hacer penales, que tienes que en la cabeza, la concha de tu madre. No puedes, ser, tan hijo de puta, los penales nunca se tiene que hacer, menos en un superclásico hijo puta. Pero claro, vos sos Leandro González Penales, el que regala penales todos los partidos, eso es algo insólito la puta madre, por tu culpa llegamos a los 29 puntos en el torneo inicial. Ahora por eso, vos te quedarás aquí en el estudio, hasta que aprendas a no hacer penales. Entonces me voy XD, chao a todos. Bueno se fue González Pires así que gracias por ver este video, les mando un beso a todos de parte de Fabián Forzón Salchicha, y un gran feliz navidad para todos.